Bueno, muy buena noche para todos. Bienvenidos a esta charla del grupo de interés en urología de la Universidad del Rosario. Hoy continuamos con nuestra segunda charla del tercer bloque académico que consta de infecciones urinarias, de vías urinarias complicadas. En esta ocasión tenemos la compañía del doctor Carlos Oliveros, quien es médico y urologo especialista de la Universidad del Rosario y quien ejerce en este momento como especialista en el Hospital Occidente de Kennedy y en la clínica con subsidio. También tenemos la compañía del doctor Javier Salgado, quien es nuestro docente encargado. El doctor, como ya sabemos, es especialista médico y especialista en urología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía laparoscópica y además de instructor y coordinador de la especialización en urología de la Universidad del Rosario y jefe del servicio de urología del Hospital Universitario Mayor Medi. Doctores, muchísimas gracias por su compañía y su apoyo siempre en nuestras actividades. La charla va a ser dictada por Tomás G, quien es un miembro activo, quien es el coordinador académico del Grupo Interés y quien va a dar la charla de complicada en esta ocasión. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, doctores. Nuevamente, muchísimas gracias, Tomás. Te doy la palabra para que inicies siendo las y once en punto la charla. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Antón. Bueno, como ya me presentó, soy Tomás G, estudiante décimo semestre, director académico del Grupo Interés, y vamos a presentar infección de vías urinarias complicada, teniendo en cuenta que hace quince días vimos infección de vías urinarias no complicada, entonces vamos a seguir como construyendo ese concepto de infección de vías urinarias. Y otra vez, pues le quiero también recalcar y dar gracias a los doctores Oliveros y Salado por acompañarnos. Y no siendo más, pues empecemos. Voy a pasar un video para que todo vaya mejor. Y bueno, listo. Esas son las referencias que usé para esta charla. Me guía más que todo por la urología de Campbell, las guías europeas de infecciones urológicas y un artículo de infecciones urinarias complicadas de la revista Nature Reviews de Urology. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero, dar una definición de qué es la infección de vías urinarias complicada, cuáles son los factores de riesgo asociados, cómo vamos a identificar una infección de vías urinarias complicada, un diagnóstico, un tratamiento inicial, a ver qué complicaciones se pueden dar. Y vamos a hablar de dos set de pacientes, escenarios muy comunes en la clínica, que es la infección asociada a cateter y la urosepsis. Entonces, primero, lo más importante en esta charla y que pese al enfoque, es saber qué es una infección de vías urinarias. Y lo importante de saberlo es porque la verdad, en la literatura y en la práctica médica, hay una heterogeneidad de definiciones. A lo largo de la historia, diferentes autores han dado su concepto sobre qué les parece que es una infección complicada. Entonces, se ha visto que históricamente se ha definido como una infección del tracto urinario que tenga síntomas sistémicos o que compromete estructuras diferentes a la vejiga o la que yo creo que la mayoría de gente conoce, que es una infección con una normalidad anatómica o funcional de base. También se ha definido como una infección con mayor riesgo de complicaciones o la infección en mujer embarazada o postmenopáutica. En sí, ninguna de estas definiciones es errónea, pero no son completas tampoco, ya que dejan de lado muchos factores que vamos ahorita a ver que vuelven complicada una infección. Entonces, la definición de Campbell, la verdad, me parece que es la más completa ya que nos va a definir la infección como una infección del tracto urinario asociada a factores que aumenten la probabilidad de infección y o factores que disminuyen la eficacia del tratamiento. Entonces, si vemos esta definición, ya tenemos más claro que es una definición desde un punto de vista más fisiopatológico. Entonces, vamos a ver que entendiendo esta definición, vamos a ver qué es una infección de las unidades complicadas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados? Vamos a ver que son múltiples. No los voy a decir todos porque son muchos, pero si ustedes tienen en cuenta que la definición habla de un factor que aumente la probabilidad de infección, entonces vamos a tener en cuenta, digamos, factores obstructivos como obstrucción de la unión ureterovesical, una hipertrofia prostática, un cáncer de próstata, una urolitiasis, un tumor de vejiga que, por ejemplo, comprometa el meato urinario. Todo esto va a ser, digamos, un factor obstructivo que va a ayudar a que haya un aumento en la probabilidad de la infección. Aparte de factores obstructivos, tenemos factores funcionales como una vejiga neurogénica, una diabetes mellitus de base, un paciente inmunocomprometido. También vamos a tener que cualquier instrumentación de la vía urinaria o un dispositivo dentro de la vía urinaria como, digamos, un catéter, van a generar mayor riesgo de infección. Y también en cuanto al siguiente set de factores, que son los factores que disminuyen la eficacia del tratamiento, estos van a ver más que todo, digamos, los gérmenes en sí. Un germen que tiene una mayor virulencia que los gérmenes típicos o un germen que es multiresistente, pues claramente nos va a generar una infección complicada. Y si nos remitimos a las definiciones clásicas, pues digamos que tenga una normalidad atómica o funcional de base, pues esas definiciones no contemplan el tema de los gérmenes con mayor virulencia o con resistencia. Entonces, por eso digo que se quedan cortas esas definiciones. Entonces, la verdad, el enfoque de esta charla es que les queda muy claro cuál es la definición y que pues no se tienen que aprender todos estos factores de riesgo. Con tal de que ustedes hagan una anamnesis completa, que ya vamos a ver más adelante, y identifiquen que hay un factor de riesgo que puede aumentar el probabilidad de infección o disminuir la probabilidad de un tratamiento efectivo. Ya de uno se van a pensar, bueno, listo, esto es una infección complicada y tengo que darle un manejo específico o más avanzado. Esto, bueno, es la tabla que pone la Asociación Europea en los días. Entonces, pues vamos a repetir un poco y recalcar. Entonces, los factores clásicos de absorción, un cuerpo extraño, reflux colateral, instrumentación de la vida urinaria reciente, organismos multiresistentes, diabetes, inmunosupresión, infecciones nosocomiales. Ya para pasar a los factores etológicos, los vamos a ir en, si ven la gráfica, en el PAI de la izquierda, vamos a ver cuáles son los factores etológicos de la cistitis no complicada. Si ven, la mayoría de los casos son generados por la E. coli y casos esporádicos por enterococos, estafilococosaprofíticos o proteos. Pero si ya nos remitimos a la gráfica de la derecha, vamos a ver que en la cistitis complicada, en general son la mayoría de los mismos gérmenes, pero la proporción va a cambiar significativamente. Entonces ya no vamos a tener una proporción de coli del 80%, sino vamos a tener una proporción de entre el 40 al 50%. Ya la clepsiela se va a volver más importante con un 13%, la pseudomonas, el enterobacter y el prótese. Y si ya vemos acá la pironefritis y la eurosépsis, ven que el gráfico es muy parecido a la cistitis complicada, pero muy diferente a la cistitis no complicada. Entonces, es importante recalcar que los factores cetólicos en general van a ser los mismos, más que todo gran negativos, pero su proporción va a cambiar. Entonces, bueno, la presentación clínica. Es importante recalcar que el espectro clínico es muy amplio, va a ir desde la cistitis hasta la eurosépsis. Entonces, los pacientes pueden generar una cistitis aguda con síntomas clásicos que ya vimos en la charla pasada, como una disuria o la quiuria, urgencia, tenismo vesical, dolor suprapúdico, hematuria, los síntomas clásicos que ya conocemos, o también puede generar una pironefritis con sus síntomas constitucionales, la fiebre, el escalofrío, el dolor lumbar, o también puede llegar a un eurosépsis. Lo importante que tengan en cuenta es que la infección complicada es muy heterogénea y es una infección asociada a factores, no es una entidad en sí. Entonces, solo porque un paciente sea complicado no significa que uno tiene que pensar, no, el paciente está muy grave o tiene una infección de una severidad alta, no siempre. Es muy importante recalcar eso. Listo. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, una historia clínica muy completa. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una anamnesis completa de los síntomas y sus características para, primero que todo, identificar si es una infección alta o es una infección baja. O sea, es una cistitis o es una pielonefritis. Eso, por decirlo así, va a ser como el nombre de la infección. Entonces, el paciente tiene una cistitis, ese es el nombre. Después de eso, vamos a investigar los factores de riesgo, que ya los comentamos. Los que son funcionales, anatómicos, del germen en sí, que el paciente está inmunosuprimido, etcétera, etcétera. Eso nos va a generar el apellido de la infección. Entonces, si el paciente no tiene factores de riesgo, el apellido sería no complicado. Entonces, tiene el paciente una cistitis no complicada, por ejemplo. Pero si tiene factores de riesgo, el apellido sería complicado, cistitis complicada. Y es muy importante que en todas las cistitis complicadas, vamos a pedir uranálisis y siempre un urocultivo, ya que más adelante en el manejo vamos a ver que el manejo idealmente tiene que ser siempre dirigido. Ya que, pues, como hemos visto, las infecciones del tracto urinario son la mayor proporción de infecciones de la comunidad y no son comunales. Entonces, pues, una gran cantidad de resistencia a los antibióticos, uso racional de estos medicamentos. Ya, pues, tenemos cuáles son las técnicas de recolección de la muestra, que es la micción espontánea, la bolsa recolectora, el cateterismo, la punción suparapólica. Importante recordar que el diagnóstico de infección urinaria con el urocultivo se hace cuando hay un crecimiento de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro en una muestra de micción espontánea. Si es una muestra de un cateter, el umbral es menor, de 10 a la 2, y si es una punción suparapólica, cualquier crecimiento mayor a cero ya es significativo, ya que, pues, se supone que la punción suparapólica es una recolección totalmente estéril. Entonces, no debería haber algún crecimiento. Entonces, pues, estos datos son casi, es siempre bueno recordarlo, ya que es la típica pregunta de que uno le llega un urocultivo y uno no está muy seguro si es una infección o es una bacteriuria sintomática. Entonces, pues, es importante recordar estos valores. ¿A qué pacientes le vamos a pedir imágenes? Pues, en nuestro abordaje diagnóstico. Principalmente, vamos a ordenar imágenes cuando el paciente no ha mejorado a las 72 horas de haber instaurado un manejo antibiótico adecuado. Importante recalcar que, pues, tiene que ser el antibiótico con el espectro adecuado. También vamos a pedir imágenes cuando sospechamos una obstrucción o una sepsis. Pacientes que por sus factores de riesgo creemos que tienen un germen atípico o que el urocultivo no reporta un germen atípico o cuando hay una recurrencia temprana en la infección que en la literatura reportan que es dos semanas. Principalmente, se puede pedir ecografía o TAC. La ecografía, pues, ustedes ya saben que es un estudio de bajo costo, muy accesible. Va a ser útil para identificar cálculos renales o vesicales. Va a poder identificar hidronefosis, pionefosis y abscesos penales. El problema, pues, ya sabemos que es operador dependiente. En cuanto al TAC, nos va a generar un buen detalle anatómico. Vamos a poder evaluar muy bien la parte anatómica del abdomen y, digamos, factores de riesgo asociados que podamos encontrar como, digamos, un sistema con lector doble, por ejemplo. Y va a ser útil para evaluar la nefritis bacteriana, los abscesos, ya sean renales, perirrenales y los cálculos en toda la vía urinaria. En cuanto al tratamiento, es muy importante que les mencione que las guías dan una recomendación muy general porque, como ya les dije, la IBU complicada es muy heterogénea. Depende mucho de cada paciente, de cada factor, de las tasas de resistencia. Entonces, se hacen unas recomendaciones generales que se pueden seguir, pero, en general, el tratamiento siempre tiene que ser dirigido al germen aislado, seguir las guías locales según la tasa de resistencia local ya sea del hospital o de la ciudad y también tener muy en cuenta las comorbilidades ausenciales del paciente. No es lo mismo pensar un paciente, por ejemplo, un paciente que tuvo una instrumentación reciente de la vía urinaria o un paciente que tiene una estancia hospitalaria prolongada o un manejo antibiótico de amplio espectro reciente. En esos pacientes, pues podemos pensar que de pronto tiene una infección por una pseudomonas, pero es muy diferente si de pronto es un paciente con diabetes o un paciente con lesión de médula espinal o un paciente con un catéter de hace un par de días. Son pacientes muy diferentes y tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo para manejar o escoger el mejor antibiótico. Y también, el segundo punto del tratamiento es manejar los factores de riesgo de base del paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un cálculo y está obstruido y le está generando una complicación, pues hay que derivar esa obstrucción. Si el paciente tiene una diabetes descompensada, intentar compensarle esa diabetes. Si el paciente por alguna razón está inmunosoprimido y puede ser una causa reversible, intentar manejar esa causa. Entonces, siempre intentar manejar el factor de riesgo de base del paciente para poder mejorarle la condición. Y ya, pues, las guías recomiendan más que todo usar céfalosporinidad de segunda o tercera generación, aminoglucosidos y anticeudomonales. Como ya vimos en los factores etológicos, lo importante es atacar bacterias gram-negativas en la mayoría de los casos. Va a haber casos muy raros en que haya diferentes tipos de bacterias como bacterias gram-positivas, como un estafilococobris, pero pues va a ser más que todo la excepción a la regla. Entonces, piensen casi siempre en bacterias gram-negativas y pues qué antibiótico le da a la bacteria gram-negativa. Bueno, ya para pasar a las complicaciones, más que todo mencionarlas porque son varias, pero pues quiero que tengan en cuenta cuáles pueden ser las complicaciones para que se puedan identificar y al menos darle un abordaje rápido, ya que son complicaciones severas que pueden terminar en desenlaces no favorables. Primero, vamos a tener el absceso renal. El absceso renal es una colección de material purulento confinada al parenquima renal. Principalmente se da por ya los agentes etiológicos que hemos visto, la E. coli, la crepsiela, la sendomona, el proteus y si es por vía hematógena que pues es raro, puede ser el estafilococobris. Se ha visto o pues se ha detectado que los factores de riesgo para generar abscesos son los pacientes con diabetes mellitus y con estancia prolongada intrahospitalaria. ¿Cuándo vamos a sospechar un absceso renal? Principalmente un paciente que tiene una clínica de pilonefritis de jugo, entonces síntomas sistémicos, el dolor lumbar o en blanco, que no mejora con el manejo adecuado o que empeora después de unos días de ir mejorando. a estos pacientes pues le vamos a pedir el TAC donde vamos a evidenciar el absceso muy bien delimitado como ven acá en la imagen de inferior y también en algunos casos pues se puede pedir una ecografía, pues no es tan sensible pero pues de entrada se puede pedir. El manejo inicial del absceso renal pues va a ser el antibiótico intravenoso como ya les dije, principalmente cefalosporinas, antiseudomonales o aminoglucosios. Y dependiendo del tamaño de los conductas diferentes, si es un absceso pequeño que tiene menos de 3 centímetros pues se le puede dar simplemente el antibiótico intravenoso y ver cómo evoluciona. En cambio, si es un absceso grande o es un paciente incomprometido o que no responde al antibiótico vamos a tener que llevarle un drenaje percutáneo. Los pacientes fácilmente se pueden complicar y requerir múltiples drenajes o hasta terminar en nefrectomía. Entonces, pues lo importante es reconocer rápido la clínica y dar el manejo antibiótico. La siguiente complicación es el absceso perirrenal. Este también es una colección de materia pero ya está por fuera la cápsula renal pero va a estar contenida dentro de la fase de gerota. Usualmente se genera por una ruptura o un absceso renal o cortical hacia este espacio perirrenal. Se ha visto que los factores de riesgo es la pionefrosis que ya más adelante vamos a ver que es la pionefrosis y la diabetes mellitus. En cuanto a los agentes etológicos ya los mismos que hemos visto de la ECOV y el prótis. Y cómo identificar a este paciente es muy importante tener en cuenta que a diferencia del absceso renal este absceso perirrenal va a tener un inicio más incidioso en su clínica. Entonces, digamos, el paciente con absceso renal va a tener una clínica de pieronefritis aguda que digamos en unos días el paciente está malo y consulta o le dice al doctor que está malo en la clínica pero en cambio el absceso perirrenal es más sencillo el paciente puede durar más de 5 días con el crecimiento de los síntomas sin que sea tan agudo. También hay pacientes que pueden llegar a presentarse sin fiebre entonces esto obviamente nos complica más la sospecha del diagnóstico y ves que se puede palpar una masa en el abdomen. También como es el absceso se pide un TAC se evidencia la masa la colección y el manejo también es muy parecido al absceso renal según el tamaño si es menor a 3 centímetros antibiótico si es mayor a 3 centímetros denaje guiado por imágenes. La siguiente complicación es la piel o nefritis enfisematosa esta es una urgencia urológica ya que es una infección aguda necrotizante del parenquema renal o del espacio perirrenal causado por patógenas formadores de gas. Se ha visto que normalmente esta complicación se da más que todo en pacientes diabéticos y la teoría es que en estos pacientes diabéticos que tienen una carga de glucosa muy alta en los tejidos pues está un sustrato para estos agentes gran negativos van a generar una fermentación anaerobia del azúcar y van a generar dióxido de carbono que vamos a poder verlo en las imágenes. Los mismos agentes cetológicos yo creo que lo que les tiene que dar muy claro de esta charla es que son agentes cetológicos muy parecidos gran negativos. La clínica pues mujeres adultas con diabetes mellitus y se genera como una pila onifritis aguda. El diagnóstico se va a hacer por el TAC claramente cuando veamos en la imagen la presencia de gas en el paréntema como se ve en la radiografía de la imagen superior que se puede evidenciar un poco de gas pero se ve claramente mucho mejor en el TAC de la imagen inferior. El manejo pues le vamos a iniciar un antibiótico de amplio espectro y el drenaje percutáneo. Si el paciente sigue grave no responde al manejo se lleva en efectomía para el control de este foco infeccioso. Muy parecido a la pilonefritis enfisematosa tenemos la cistitis enfisematosa entonces en vez del riñón con colección de gas en su paréntema va a ser la vejiga con presencia de gas en la pared vesical. También mujeres y con antecedentes de diabetes mellitus pero también se ha visto otros factores de riesgo como la estasis urinaria o el vaciamiento incompleto de la vejiga. La paciente se puede presentar con un cuadro de dolor abdominal hematuria y síntomas obstructivos urinarios y el diagnóstico también va a ser el TAC donde vamos a ver la presencia de gas en la pared vesical y el manejo pues también antibiótico endovenoso el drenaje de la vejiga y el manejo de las comorbilidades especialmente pues la diabetes como ya había mencionado. En pacientes que no responden antibiótico o que vemos que tiene una infección necrotizante pues estos pacientes se pueden llevar a manejo quirúrgico inicialmente pues se les realiza un desbridamiento y pues pueden tener manejo más avanzado después si no responden. Bueno, la pielonefritis santo granulomatosa que es la pielonefritis santo granulomatosa no es una complicación muy conocida no hay muchos estudios pues que evidencen también la fisiopatología pero se sabe que es una infección renal crónica que genera destrucción renal difusa usualmente es unilateral va a generar un riñón agrandado con colecciones de pues cuando se lleva a la patología se estudia la patología vamos a ver que es un riñón lleno de macrófagos con lleno de lípidos en su interior y se va a ver como granulomas y áreas amarillas por toda la cantidad de lípidos secundaria al proceso inflamatorio cuando vamos a sospechar esta complicación principalmente un paciente que nos llega con un cuadro de pielonefritis y que en la imagen vamos a ver un riñón unilateral agrandado no funcionante que generalmente está asociado con un cálculo en su interior o con una masa que hay veces que se confunde con un tumor normalmente en la en la anamnesis vamos a ver que el paciente refiere historia de infecciones urinarias previas a repetición nefroliteasis a repetición y varios procedimientos urológicos dado las infecciones y la nefroliteasis conjunta y pues se ha visto que afecta más a las mujeres principalmente este genera más el prótesis mirabilis ya que este genera las lo que se conoce como los cálculos coraliformes los cálculos infecciosos que crecen mucho y generan este daño tan extenso bueno pues el diagnóstico va a ser con el TAC cuando encontremos este range de riñón unilateral pero también se puede utilizar medición nuclear con el DMCA de tecnesio 99 para evaluar la funcionalidad de este riñón ver si está excluido ver qué porcentaje de funcionalidad todavía maneja y pues la verdad el manejo va a ser la nefrectomía ya sea total o parcial según pues el grado de compromiso del riñón y ya por último la última complicación la pionefrosis que es la hidronefrosis infectada asociada a una destrucción supurativa del parenquima renal que pues nos lleva a la pérdida de la función principalmente estos pacientes se presentan clínicamente como una fiebre muy alta un escalofríos malestar general dolor lumbar o en blancos o sea más que todo con una pielonefritis severa usualmente se suele pedir un ultrasonido y evidenciar hidronefrosis en combinación con áreas focales que tienen disminución de la ecogenesidad acá pues en la imagen podemos ver cómo se ve esa hidronefrosis severa y la diferencia de la ecogenesidad principalmente el manejo hace el antibiótico endoenoso y drenaje de la pelvis ya sea con un catéter doblejota o con una nefrostomía precultaria pero lo más importante de la pionefrosis es tener en cuenta que todo se generó por una obstrucción entonces lo importante es desobstruir al paciente cuando ya se estabilice disminuye su reacción inflamatoria sistémica y bueno esto ya para pasar a estas dos entidades que les comenté que son muy comunes en la práctica clínica vamos a empezar con la infección asociada a catéter entonces ¿qué es la infección asociada a catéter? es toda esta infección de vías urinales que se genera en un paciente cateterizado o la infección que se genera en las primeras 48 horas después de retirar un catéter es importante hablar de esta infección ya que es la infección nosocomial más frecuente en nuestro medio que se habla que casi que el 20% de todas las infecciones nosocomiales son asociadas a catéter y llevan una mortalidad del 10% que es bien alta también es importante recalcar que es casi que imposible e inevitable el desarrollo de una bacteriuria durante el uso del catéter se ha reportado que hay una incidencia casi que del 3% al 10% por cada día que se usa el catéter y pues por lo tanto uno de los factores de riesgo va a ser la duración del uso del catéter en días además del género femenino y el mal cuidado o pues la poca acepsia-anticepsia del catéter entonces bueno ¿cómo se va a generar esta infección? principalmente las bacterias van a ingresar al tracto urinario al momento del primer ingreso del catéter por una mala técnica principalmente y puede entrar por una vía intraluminal o periuretral las bacterias también pueden entrar por la bolsa recolectora como se ve aquí abajo principalmente cuando no se hace un buen manejo de la sonda entonces se deja la bolsa en el piso o se rompe el sistema cerrado que tiene la sonda y se contamina la orina y también un término muy importante en esta infección asociada al catéter es el término del biofilm este va a ser un ambiente microbiano de microorganismos envueltos en materia extracelular de productos bacterianos que generan incrustación del catéter entonces van a generar una película alrededor de la superficie del catéter eso también ayuda a que las bacterias por decir así se escondan dentro de este biofilm y sean más resistentes al manejo y a la limpieza normalmente este biofilm es formado por pseudomonas y proteus entonces bueno ¿cómo es la presentación clínica de esta infección? hay pacientes que son asintomáticos o con leves síntomas pero también pueden presentar dolor molestia suprapúbica fiebre malestar general escalofrío o cambios en el estado mental especialmente si son pacientes ancianos entonces ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? cuando tenemos un paciente con estos síntomas con un catéter urinario le vamos a pedir el urocultivo que nos tiene que mostrar una bacteriuria significativa que es más de 10 a la 3 o 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro las guías hacen mucho énfasis en que no hay que hacer tamizaje de urocultivo en pacientes con sondas porque pues si el paciente no está asintomático significa que es una bacteriuria asintomática y pues ya sabemos que no se tratan solo en casos muy específicos también es importante recalcar que la piuria no significa infección hay veces que uno le pasa en la interconsulta que el paciente con el catéter y le tomaron un neuroanálisis salió con una piuria muy elevada entonces que hay que darle manejo claramente el paciente va a tener una piuria ya que tiene un cuerpo extraño en su vida urinaria que va a generar una respuesta inflamatoria pero solo que simplemente haya una piuria no significa que haya infección es muy importante que tengan en cuenta esto y también importante que siempre se hace el cambio del catéter se retira el catéter viejo se ingresa un catéter nuevo y se toma la muestra para el neuroanálisis y ahí se inicia el manejo antibiótico si es que lo requiere porque siempre siempre hay que hacer el cambio del catéter ya que como les dije el biofilm va a generar aquí algunas bacterias que hay ahí como escondidas y no se genera un buen tratamiento en cuanto bueno ¿cuál va a ser el manejo de la infección del catéter? lo primero es intentar prevenirlo es lo más importante y es lo que he visto que en los estudios ha dado mejores resultados la prevención entonces ¿cómo se hace la prevención? el uso racional y con indicación del catéter no ponerle un catéter a todo el mundo porque sí y porque no solo cuando tiene indicación primero cuando se va a insertar que tenga toda la técnica correcta de asepsia, antisepsia y como ya les dije un mantenimiento del sistema cerrado también es importante retirar el catéter lo más pronto posible apenas deje de cumplir su función ya no sea necesario se retira y también como ya les dije solo tratar la infección cuando es sintomático y con urocultivo para el manejo dirigido como ya les dije la infección de la ciudad catéter como ya les dije es un factor de riesgo o sea el paciente tiene un factor de riesgo de base entonces todas esas infecciones de la ciudad catéter las vamos a manejar como una infección complicada entonces el manejo de una infección complicada es con antibiótico y antibiótico dirigido y normalmente se da el antibiótico y se puede descontinuar 48 horas después de la resolución de los síntomas y también es importante que lo mencionan mucho las guías es no dar antibiótico profiláctico para prevenir la infección asociada al catéter o también cuando hacen el retiro del catéter muchos médicos le ponen una dosis de antibiótico cuando hacen el retiro pero pues las guías no apoyan estas decisiones y bueno finalmente ya vamos a hablar del siguiente espectro de la infección complicada y lo que más temido que es la urosepsis ¿qué es la urosepsis? bueno primero ¿qué es la sepsis? recordemos que es una disfunción orgánica que compromete la vida producto de una respuesta desregulada del huésped a una infección y pues por lo tanto la urosepsis es un foco infeccioso identificado en el tracto urinario o de los genitales masculinos importante mencionar que del 20 al 30% de todos los casos de sepsis son generados por urosepsis por eso es que es muy importante identificarlo ya que tiene alta morbi-mortalidad y también esta sepsis se puede adquirir pues ya sea en la comunidad nosocomial o asociada catéter como acabamos de ver y como ya vimos acá en la misma gráfica del principio E. coli sigue siendo el agente etiológico más común pero pues la clepsie y las enterobacterias también son muy comunes entonces ¿qué pacientes están en mayor riesgo de generar urosepsis? los pacientes ancianos los pacientes inmunosuprimidos diabéticos y transplantados siempre que tengamos este tipo de pacientes hay que estar muy pendientes de que no vayan a evolucionar a un neurosepsis ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? principalmente el SOFA o el QUICSOFA el QUICSOFA es corto y es muy útil para por decir así hacer un tamizaje ver qué pacientes están evolucionando una sepsis y empezar un manejo temprano si se acuerdan el QUICSOFA tiene tres componentes la hipotensión sistólica menor a 100 miligramos de mercurio la taquimnea mayor a 22 respiraciones por minuto y la alteración del estado mental dos o más de estos parámetros es un indicador de sepsis entonces hay que iniciar el manejo que ya vamos a ver cuál es acá pues les recuerdo cuál es la tabla completa del SOFA con todas sus variables de su variable respiratoria de coagulación de función hepática de función cardiovascular el estado mental y la función renal entonces bueno ¿cuál va a ser el abordaje del neurosepsis? lo primero hacer policultivos uro y hemocultivos en las primeras horas después como pues ya hemos visto se realiza una imagen del tracto genito urinario entonces vamos a buscar factores que puedan estar condicionando a que el paciente haya llegado a este punto de neurosepsis y después desde el punto de vista urológico vamos a preguntarnos o preguntar al paciente ¿ha tenido infecciones previas? ¿qué manejo le dieron? ¿por cuánto tiempo? ¿ha tenido intervenciones urológicas recientes? ¿qué le hicieron? ¿ha tenido uropatía obstructiva? ¿alguna alteración atómica? ya que esto nos va a generar como el cuadro mental de bueno este paciente tiene tales factores de riesgo hay que darle de pronto ese manejo o hay que corregirle este factor de base ¿listo? y ya el manejo lo más importante es iniciar el antibiótico dentro de la primera hora que se reconoce que el paciente está en sepsis y siempre se va a generar se va a dar un antibiótico de amplio espectro teniendo en cuenta el germen causar y las tasas de resistencia y pues como ya hemos visto y se nos ha recalcado siempre ajustar el manejo según el antibiótico según el reporte que nos den esta tabla de la derecha son los antibióticos recomendados por la guía europea para manejar la sepsis y si ven las cefalosporinas de generaciones altas son las más recomendadas y bueno ¿cuáles son las medidas adicionales de soporte que se han documentado que sirven para ayudar en la sepsis? primero una resucitación inicial con lactato ríger con 30 cc kilo hora a pasar en 3 horas y pues las metas son tensiones arteriales medias mayores a 65 milímetros de mercurio y una diuresis mayor a 0.5 cc por kilo hora también va a ser muy importante controlar el foco infeccioso tempranamente esto significa drenar un absceso retirar un cuerpo extraño desobstruir no sirve de nada uno darle antibiótico a un paciente que está con un absceso grande o que tiene o que está obstruido hay que manejar ese foco infeccioso después de los pacientes también se le pueden dar vasopresores la primera línea es norepinefrina pues tampoco el enfoque de la charla es ponernos a hablar de todo el manejo del aerosepsis y de los vasopresores la guía también recomienda que se pueda dar hidrocortisona principalmente cuando el paciente sigue en hipotensión a pesar del manejo adecuado de líquidos y vasopresores otras medidas adicionales es mantener una glicemia entre 140 y 180 dar una nutrición temprana usualmente se recomienda iniciar una nutrición enteral antes de las 48 horas también se recomienda la tromboporfilaxis y la gastroprotección y también pues ya con detalles más finos se recomienda dar una sedación mínima y evitar bloqueadores neuromusculares y transfundirse la hemoglobina ya es menor a 7 miligramos entonces ya para terminar dar unas conclusiones lo más importante que quiero que les quede la charla es la definición entonces para volver a recordar la infección del tracto urinario complicada es aquella que está asociada a factores que aumentan la probabilidad de infección y o los factores que disminuyen eficaz el tratamiento también siempre recuerden los factores etiológicos ya que esto nos puede ayudar a dar el manejo antibiótico dirigido recuerden que en la mayoría van a ser bacterias gran negativas también recordar que es un espectro clínico muy heterogéneo que puede ir desde una cistitis hasta una orosepsis pasando por todas las complicaciones que mencioné y que no siempre significa que el paciente esté con un cuadro con una severidad alta es muy importante que lo recuerden también lo recalqué mucho dar un manejo inicial de amplio espectro y posteriormente dirigirlo y en cuanto a la infección asociada a catéteres lo más importante es hacer un uso racional con indicaciones de los catéteres dejarlo el menor tiempo posible y con la técnica de acepción y finalmente reconocer y manejar rápidamente la orosepsis y pues ya esta sería la charla muchas gracias a todos bueno muchísimas gracias Tomás gracias por la charla pues en este momento pasaríamos a preguntarles a los doctores doctor Salgado doctor Oliveros pues si tienen alguna aclaración también alguna opinión respecto a la charla yo pues digamos no es un no es un tema fácil porque tiene uno que manejar muchas cosas estar como habituado a reconocer o a estar en un sitio donde uno ve pacientes que tengan una infección urinaria complicada pero estuvo me pareció bien la charla de Tomás lo que pasa es que la información traerla de la clínica a una presentación tiene que necesariamente tener una secuencia y esa y esa secuencia pues trae muchísima información como ustedes como ustedes vieron creo que lo importante es empezar por las conclusiones que nos dio Tomás en general toda signo de respuesta inflamatoria sistémica que nos sugiera que haya una infección urinaria en el contexto de un paciente donde dadas sus condiciones yo debo tomar una decisión empírica de tratamiento antibiótico no convencional o hacer un procedimiento adicional pues es una infección urinaria complicada que es más o menos también paralelo a la definición que nos dio Tomás en esos pacientes debo reconocer si la infección urinaria complicada tiene además una complicación clínica porque digamos puede ser complicada solo porque tengo que tomar una decisión de un antibiótico endovenoso que no le puedo dar en la casa y por eso lo tengo que hospitalizar inicialmente mientras el duro cultivo o porque necesariamente el paciente tiene una condición clínica que lo deteriora o lo pone en riesgo de su vida o bienestar en particular puede haber esos espectros de pacientes muy malito con una sepsis todas esas escalas que ustedes conocen de entrada ustedes ya saben cómo reconocer a un paciente que va a necesitar muchas más cosas la clave está en el diagnóstico clínico en cuánta información puede obtener yo del paciente para poder reconocer si estoy frente a una infección urinaria complicada o potencialmente complicada porque muchas veces si no hace uno las preguntas ideales no va a obtener las respuestas que lo orienten fundamentalmente porque parte de las infecciones urinarias complicadas o sea uno puede enfrentarse a una infección urinaria convencional pero si no obtuvo la mejor información no le no le dieron a uno todas las respuestas porque no preguntó todas las cosas que sería útil saber para tomar decisiones empíricas es decir tratamiento fórmulas de tratamientos que de pronto no es lo más conveniente y lo que era una infección urinaria convencional pudiera llegar a ser una infección urinaria complicada eso hay que también tenerlo en cuenta y esto es importante porque a veces hay pacientes que llegan como en un interregno o sea ni es complicada ni tiene una sepsis pero están a punto de si uno toma una buena decisión de mantenerse no complicada o el digamos el tiempo que corre también es muy importante si uno toma buenas decisiones empíricas entonces creería yo que esas recomendaciones de Tomás respecto de verificar bien 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 cuáles son los factores del paciente a qué me estoy enfrentando y qué pesa más si es una infección bueno digamos porque hay pacientes que tienen varias cosas al mismo tiempo por ejemplo tiene un catéter de nefrostomía pero adicionalmente le está saliendo una orina purulenta pero adicionalmente salió hace 15 días de una hospitalización por otra por otra condición y algún médico o colega cercano de la familia le venía dando un tratamiento antibiótico empírico con una ciprofloxacina 500 miligramos todas las noches por los últimos tres meses nos llegan pacientes así entonces tener toda esa información probablemente sea importante para tomar las mejores decisiones de qué voy a de qué voy a iniciar y digamos que el análisis clínico está en pensar a quién le debo hacer una imagen o estudios complementarios que me permitan saber cuál es el estado real del paciente mientras sale el urocultivo saber que no se esté complicando con un absceso con una tenga una cosa adicional cambios inflamatorios en el parenquima renal un catéter que está desalojado que no está funcionando porque muchas veces un paciente hace una epidemitis tiene una sonda de la de la vejiga es una sonda vesical y digamos lo que pensaría claramente no es por la sonda entonces quitémosle la sonda y así seguramente la infección va a mejorar no necesariamente además si no hemos quitado la razón por la cual el paciente tiene la sonda si no hemos resuelto la condición por la cual el paciente es tributario de ser usuario de sonda vesical o una catéter de nefrostomía pues esas no son las soluciones porque a veces nos solicitan valoraciones para cambio de catéter doble jota cambio retiro de sonda retiro de nefrostomía y el paciente todavía no está en esas condiciones muchas veces necesitamos hacer un buen tratamiento médico y tampoco conviene muchas veces a mañana descansa tampoco conviene muchas veces remover un catéter cuando no es el momento no solamente por la cicatrización de los pacientes sino por riesgos de bacteremia o intervenir un cálculo cuando no corresponde por riesgo de bacteremia sino que muchas veces haya que enfriar el proceso y pensar en la etiología o sea si tiene una asociación de una hospitalización reciente de un tratamiento antimicrobiano reciente amplio espectro pues habría que empezar también de acuerdo con lo que tengan ustedes a la mano y yo creo que el doctor Oliveros nos puede ayudar con eso por ejemplo de su enfoque de pacientes de estos que son infecciones unidades complicadas por ejemplo después de un procedimiento en los sitios donde él tiene la oportunidad de tratar estos pacientes cómo es esa decisión de cuál tratamiento empírico le van a hacer si el doctor Oliveros que nos cuente bueno buenas noches bueno generalmente las infecciones complicadas lo primero como ya lo dijo el doctor Salgado es saber cuál es la etiología o qué lo hace complicado generalmente después de procedimientos quirúrgicos urológicos siempre iniciar con un antibióntico de amplio espectro como lo dijo Tomás no sé faloforina de tercero en muchos lugares carbapenémicos o aminopenicilina piperacilina tasovactán son buenas ideas para iniciar manejos antibióticos de amplio espectro pero yo creo que lo más importante es saber qué lo hace complicado y de acuerdo a eso digamos que uno trata de de intervenir al paciente o de hacer es lo que pues lo lo que mejor se puede hacer de acuerdo a su enfermedad si es por cálculos si es una cistitis enfisematosa si es una pielotipitis enfisematosa de acuerdo a eso uno va a tomar la decisión de derivar al paciente ya sea con una sonda uretral si es una cistitis enfisematosa si es cálculos un catéter doble jota una infrostomía igualmente si es una pielonipritis enfisematosa yo creo que lo más importante es tener en cuenta por qué se da la infección de vías urinarias complicadas yo quería hacer unas unas anotaciones de la de la exposición de Tomás lo primero es felicitar a todos los participantes del grupo porque me parece muy interesante esto de un grupo de interés de urología y felicitar a Tomás por la por la exposición porque es una exposición bien lograda me parece muy importante la bibliografía que usó bibliografía actual de guías internacionales de guías de peso que lo hace en una exposición que que buscó que leyó y que creo que es muy importante eso todas las diapositivas tenían su su referencia que de pronto ahorita no lo ven tan importante pero durante una residencia los profesores y los urólogos vemos mucho eso darle una recomendación en algunas diapositivas donde habla sobre el tratamiento una diapositiva donde puso una tabla cuando uno pone tabla grande tiene que tratar de hacer referencia a esas tablas porque a veces uno se pierde mirando las tablas y no sabe exactamente qué es lo que a lo que se hace referencia entonces cuando se pongan tablas grandes tratar de señalar lo que quiere decir o tratar de no poner las tablas y dar las conclusiones de este tema quería dar como unas recomendaciones puntuales creo que Tomás en algún momento hablaba de cuando solicitar imágenes en una infección de vidas urinarias complicadas creo que le entendí que si después de 72 horas de tratamiento y no tenía respuesta tratar de solicitar una imagen yo creo que no es tanto así es importante en todas las infecciones de vidas urinarias complicadas mínimo tener una ecografía de vidas urinarias y de acuerdo a lo que uno sospeche tratar de buscar la imagen que mejor se acomode a la etiología del cuadro clínico por ejemplo si estoy sospechando que una infección de vidas urinarias complicada asociada a un cálculo no sé un paciente con historia de cálculo debería abordarlo inicialmente con un urotac si es un paciente que le estoy sospechando un absceso renal o un posoperatorio de una cirugía urológica debería abordarlo con un tag de abdomen con contraste si le estoy sospechando un absceso igual una piolonefritis enfisematosa entonces creo que deberíamos abordar la imagen del paciente de acuerdo a lo que uno sospeche pero siempre es importante por lo menos de inicio yo creo que les quede pedirle una ecografía de vidas urinarias al paciente otro punto que le quería comentar es la resistencia creo que ahorita claramente uno debe escoger el antibiótico de acuerdo a la resistencia local en Bogotá la resistencia a las quinolonas es muy alto por lo cual yo creo que está en la mayoría de las instituciones restringido el uso de quinolonas para infecciones de vidas urinarias tanto no complicadas como complicadas entonces creo que no es muy beneficioso acá usar quinolonas aunque la mayoría de las guías lo nombran y les quería dejar no como como tarea sino como es un grupo de interés de urología quería dejarle como dos cositas para que busquen una es el síndrome de la bolsa púrpura que quiero que lo busquen y se lo comenten al doctor Salgado cuando puedan y lo otro es la clasificación de la pielonestritis enfisematosa que es la clasificación de guan h u a ng para que la conozcan y sé que les va a servir en algún momento tanto de sus pregrados o los que quieran ser urologos en su residencia listo doctores muchísimas gracias por sus recomendaciones por las retroalimentaciones tenemos una pregunta en el chat si está bien no sé Valeria si quieras expresarla directamente o la leo va a proceder a leer la pregunta entonces dice buenas noches tengo una pregunta listo según la revisión realizada el día de hoy la profilaxis antibiótica no se no se recomienda en pacientes portadores de catétera permanencia sin embargo en caso de que una paciente tenga cistostomía a permanencia secundaria paraplegia y haga infección urinaria repetición según la experiencia de los doctores indicarían hacer una profilaxis hola me escuchan si te escuchamos estamos mirando la pregunta ¿qué opinas Carlos? bueno lo primero es que toca tener claro si son infecciones o son bacteriores muchas personas creen que cuando cultivos y salen positivos ya dicen que tienen infección urinaria recuerden que los pacientes portadores de catéter tienen bacteriuria sintomática tienen el biofil lo importante es saber que haga infecciones como un paciente que haga fiebre que haga principalmente fiebre maldad general y que tenga hospitalizaciones por infecciones urinarias lo otro es tener en cuenta que es una infección urinaria de repetición por definición son tres al año o dos al semestre si definitivamente el paciente hace infecciones urinarias de repetición si se podría indicar profilaxis pero se debe estudiar al paciente por qué está haciendo esas infecciones puede ser que tenga asociado alguna otra enfermedad que no se esté tratando bien alguna patología como una vejiga neurogénica en un paciente parapléjico que tenga cálculos asociados entonces yo creo que lo más importante es hacer un estudio completo del paciente estar 100% seguro de que esté haciendo infecciones urinarias y si es así que el paciente no tenga ningún factor de riesgo adicional que le esté causando sus infecciones que no toque tratarlo si se podría indicar en algún momento profilaxis antibióticos yo estoy de acuerdo con el doctor Oliveros y hay muchas pacientes con vejiga neurogénica que pueden estar haciendo alteraciones del urinario secundarias luego una imagen ayudaría como bien decía el doctor Oliveros justo no esté haciendo una sistolitiasis y no sea solamente la sonda por ejemplo el potencial causante de la colonización materiana que genere la respuesta inflamatoria y muchos de los pacientes también tienen una una digamos alteración funcional del del digestivo y el estreñimiento es muy frecuente entonces estos también son factores de colonización a veces para algunos pacientes hay un exceso en el manejo de la limpieza de sus catéteres que puede ser incluso nocivo entonces sí habría que indagar sobre todos esos factores que en una condición tan complicada como en un paciente pudiera estarle facilitando eso siempre y cuando como bien decía el doctor Oliveros estemos hablando de que sí hace la respuesta inflamatoria y no que meramente sea una bacteriuria una colonización y unas muestras de urocultivo positivos excelente excelente doctores muchísimas gracias valeria también escribe por el chat agradeciendo su respuesta por ahora no tenemos ninguna otra pregunta por el chat no sé si alguien quiera levantar la mano en la sección de participantes para preguntar por ahora eso es todo pues quería preguntarle a Tomás a manera pues de análisis pues de la charla es cuánta información de la que leíste consideras digamos como en un porcentaje que definitivamente va a a darte mayor seguridad digamos a pensar y ver un paciente que pueda tener una infección urinaria después de haber leído hecho la charla digamos contado toda esta información en qué porcentaje crees tú que ya tienes una mayor seguridad para enfrentarte a un caso de estos y tratar de tomarla el mejor enfoque doctor yo creo que lo más importante de la charla fue haber entendido bien la definición de 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 complicada creo que como dije al principio uno tiene muchas concepciones erróneas pero ya cuando uno llega a la definición que sí es ya uno puede empezar a identificar cuáles son los que sí tienen la infección complicada y ya pues como mencioné ya uno ya empieza a preguntar los factores de riesgo y y uno empieza con un manejo de amplio espectro pero creo que lo más importante de la charla fue saber bien que es una infección complicada vale super pues igual invito a todos los del grupo y muchas gracias de nuevo Tomás a que si de pronto en la semana tienen alguna alguna duda que no les haya surgido hoy pero que les surja mañana pues también la pueden hacer saber a través del grupo de interés y la contestamos en el transcurso de la semana sin sin problema de todas maneras hay cosas que a uno se le se le pasa se se olvida decir y a veces hay cosas de las que se acuerda con el tiempo entonces si tienen alguna pregunta en el en el tiempo de aquí a la siguiente charla pues o las acumulamos para la siguiente charla y ahí quedó pues anotado lo de la tarea interesante que el doctor Oliveros les propuso en el chat para que la tengan presente Muchísimas gracias a los dos por la compañía y por las presentaciones Muchas gracias por la invitación Gracias doctor Salgado No, gracias el doctor Oliveros muchas gracias un abrazo a todos una feliz noche y nos veremos pronto muy amables Feliz noche muchísimas gracias y buena noche para todos Gracias